Hoy estamos de fiesta, tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo, asado, cazuela, champaña, vino blanco, del otro, mucha gente y la casa. La casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me felicitaron, hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados. Luego y como es lógico, ya no hay nada importante, importan solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos, los niños están grandes, mi hija con su novio, mi hijo y su compadre, mi mujer con los platos, yo con mi copa solo, en un rincón la busco, escondido de todos. Hola vieja, ¿bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos, yo bebo de la tuya. Amigos, amigos, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals, amor, amor. Amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad, amor, amor, amor. Amor, ¿sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos, y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves escondido para poder hablarte. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis siniestras ideas? Una casa, ¿cuál casa si esto es una barraca, comparada con otras que sí se llaman casas? La casa nueva, claro, desde hoy la casa de los viejos, para bailar a solas un valsecito añejo. Amor, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals, amor, amor, amor. Déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán, amor, amor, amor. Amor, mira, todos se han ido, hemos quedado solos, estoy casi borracho parece, ¿lo entiendes? Solos, solos, sin hijos, ¿lo ves? Se van, se van felices. Tú te pones más vieja, yo más viejo y más triste. En fin, bailemos, solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo o nada, tenemos nueva casa. Amor, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals, amor, amor, déjame saber es cierto que nada nos quita la felicidad, amor, amor, amor. Amor, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals, amor, 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 amor. Amor, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals, amor, 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 amor. Por este hermoso día que acaba de llegar. Un brindis por la alegría linda del último vals, amor, 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 amor En la fiesta familia Que todo el año sea De progreso y bienestar Juegos juntas Feliz Juegos juntas Feliz Regalos y alegría En la fiesta familia Que todo el año Sea de progreso y bienestar ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que los juntas, feliz, que los juntas, feliz Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Que los juntas, feliz, que los juntas, feliz Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Felicidades, amigos, que los juntas, feliz I've paid my dues, time after time I've took my sentences, but committed no crime And bad mistakes, I've made a few I've had my shells and kicked in my best I've got blue We are the champions, my friend And we'll give our fighting to the end We are the champions, we are the champions No time for losers, we are the champions Of the world I've taken my vows But I couldn't cause You've brought me fame and fortune And everything goes Well then, I thank you all But it's been no better, Rosely No pleasure proves Considering our touch Before the heart of your grace Allure We are the champions, my friend And we are the champions, we are the champions No time for losers, 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 we are the champions ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!